Hola, mi nombre es María José Reyes, llevo cuatro años como usuaria de Colsanitas y más o menos llevo un año de tratamiento intensivo. Mi nombre es Carolina Nieto, soy supervisora de enfermería, llevo 28 años en la clínica Colsanitas. He estado afiliada ya hace como unos 36 aproximadamente años. La atención es supremamente buena con los doctores para con los pacientes. Sí, hay muchos pacientes que son muy agradecidos por la atención que reciben acá, se van muy contentos, se van satisfechos. Yo amo a mis doctoras porque fueron muy cariñosas, se rían de algunos de nuestros chistes. Colsanitas es una empresa que me ha permitido aprender mucho de mi trabajo, de mi profesión, crecer también como persona. Cuento con un equipo profesional dispuesto a ayudarme. He conocido grandes seres humanos a nivel personal, laboral. Tuve a mi hija en una clínica de Colsanitas, el parto fue muy hermoso, fue humanizado. Mis doctores, más allá de ser mis doctores, son mis confidentes, mis amigos. Le doy a Colsanitas un 10 de 10. Me encanta trabajar en Colsanitas. Estamos listos para cuidar de ti y de tu familia este 2024. ¡Estamos listos! ¡Feliz año nuevo!